Hola, buenas tardes por allí, buenas noches, veo que hay alguno de España. En primer lugar pues agradecerles a todos y en especial a los que están siguiendo todos los seminarios que los hay y pues agradecerles la fidelidad en esta ronda de seminarios. Esta es la primera semana que estamos haciendo de esta ronda de seminarios. Durante cinco días vamos a desarrollar una serie de sesiones formativas. Aquí están los participantes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora vamos con el ingeniero Uber Gutiérrez de Bolivia. Mañana pues tendrán otros. El ingeniero Uber Gutiérrez, de Bolivia, y bueno, lleva bastante tiempo trabajando con los programas de CIPE, entre otros los de Plan BIM y como les decía en la introducción, es bastante interesante esta ronda de seminarios porque es interesante como la metodología BIM se ve desde diferentes países, incluso desde diferentes disciplinas. La visión del ingeniero Gutiérrez pues es bastante interesante porque no solo ha tocado la parte de estructuras, sino que también tiene sus especializaciones en temas de Plan BIM, de vidros sanitarios y pues también siempre ha mantenido esa perspectiva arquitectónica fundamental para poder desarrollar todo esto del BIM. Pues Uber, yo sin más no te presento otra vez. Te paso el control del seminario, convertir en presentador. Sí, ya lo compartí. Ok, ya. Buenas tardes a todos. Nuevamente estoy con ustedes. Esta mañana ya expuse los beneficios de hacer un diseño hidrosanitario con CIPE-CADMEB, con metodología BIM. Ahora vamos a ver los otros dos softwares que han consultado en la mañana y que yo también mencioné, que eran el CIPE-Plan BIM y el Water System y el CIPE-Plan BIM Sanitary System. Ya, entonces vamos a ello rápidamente. Bueno, para los que vieron la exposición de esta mañana es un poco parecido a esta parte introductoria, solo es un poco parecido, pero es necesario para los que todavía les faltan algunos conceptos sobre lo que es la metodología BIM. ¿Ya? Mi nombre es Ingeniero Uber Pablo Gutiérrez de Xocha. Hice mi licenciatura en la Universidad de Técnica de Oruro. Tengo un máster en Ingeniería Estructural de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hice una especialidad BIM-MEP Superior de la Escuela Internacional de Postgrados de España y trabajé como encargado de proyectos y planos BIM en la arquitectura, estructuras y MEP del Hospital de Villatinaria. Ya, tengo mi propia consultora que es IO-BIM, especializada en diseño estructural e instalaciones empleando metodología BIM. Bueno, ¿qué es la metodología BIM? El BIM es la abreviación de Building Information Model, ya que en español sería modelado de información de construcción. ¿Ya? Y es un modelo digital, virtual, que se va haciendo desde la concepción, desde el diseño conceptual, su respectivo análisis, su respectiva documentación, y se va con toda esa información, se va alimentando este modelo digital o virtual. ¿Ya? Y nos va a servir a lo largo de todo el funcionamiento del edificio, desde la fase de la construcción hasta la fase de funcionamiento con el mantenimiento, su respectiva rehabilitación y hasta su demolición cuando ya ha pasado sus respectivos años de vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la metodología BIM, llevar la información desde el principio hasta el final de vida de la respectiva edificación. Entonces, ¿qué beneficios tiene la metodología BIM? Bueno, los principales son que se puede ya prever todo tipo de interferencias que se tengan en cuanto a las especialidades como ser arquitectura, estructuras e instalaciones, ¿no? Que es lo típico, que causas de trabajos o retrasos en el avance de la construcción, debido a que ha habido cambios que no se han ido actualizando en un modelo único de la construcción, ¿no? Entonces, aquí, empleando BIM, se puede tanto, pueden consultar el mismo modelo, tanto el ingeniero, el contratista, el arquitecto y los constructores, ¿no? Entonces, de esa manera ya se puede prever cualquier tipo de interferencia futura que se vaya a tener. ¿Ya? Y entonces, esto hay muchas empresas que trabajan con la metodología BIM, muchos programas que utilizan la metodología BIM, entre ellos Revit, Archicad, o también el CIPCADMEP, el CIPIP Plumbing, el Water System, el Sanitary System, que son de CIPI Ingenieros, ¿no? Entonces, todos estos se tienen que de alguna manera comunicar o transferir su información respectiva siendo de empresas distintas, digamos. Entonces, el formato de transferir esa información es el IFC. El IFC es la abreviación de Industry Foundation Class, que es un formato de archivo que todos los programas que trabajan con metodología BIM entienden y pueden abrir o pueden también exportar sus respectivos diseños. Entonces, de esta manera con el IFC se pueden comunicar o transferir la información de un programa de otra empresa a otra empresa. Entonces, eso es el IFC. El CYPE Plan BIM, Water System y Sanitary System son dos programas hidrosanitarios. Ya, uno, el Sanitary System está dedicado al diseño de evacuación de aguas hervidas y pluviales para una edificación. Y el Water System es el que se encarga para el diseño de un sistema de fontanería o de agua potable fría y caliente para una edificación también. Ya, esto antes se lo hacía en el CYPECADMEP, en un solo software que era el CYPECADMEP, pero con la evolución de la metodología BIM se ha visto necesario que se puntualicen en dos programas distintos para tanto para evacuación de aguas hervidas como para la provisión de agua potable para una misma construcción. Entonces, el flujo de trabajo es en base al BIM Server Center. Cualquier modelo que se vaya haciendo o diseño que se vaya haciendo en cualquier software de CYPE, ya sea en este caso CYPE Architecture, que pueda ser la parte arquitectónica. Entonces, directamente el modelo que haya creado se va subiendo al BIM Server Center y de esa manera se va comunicando con los otros softwares de otras especialidades, ya sea en este caso la especialidad hidrosanitaria. Cuando se trata de un diseño arquitectónico, por decir, de otra empresa, de otra marca, como se es Revit o Graphisoft, o el cual es Archicad, entonces contamos con el software de CYPECADMEP, que es IFC Uploader. Entonces, mediante este software se puede subir al mismo BIM Server Center los IFCs de otras empresas y de esa manera seguir trabajando con los softwares de CYPE Ingenieros. En este caso, el CYPE Planning Sanitary System y el CYPE Planning Water System, que como ya les mencioné, son una evolución del software CYPECADMEP, ya. Y tienen bastantes, muchas mayores ventajas, pero aún así el CYPECADMEP sigue utilizándose hoy en día por su respectiva practicidad, ya. Y después, una vez hecho el modelo, en este caso para un sistema hidrosanitario, se puede verificar las colisiones con el Open BIM Model Checker, ya. Entonces, más o menos ese sería un flujo de trabajo respectivo para hacer un respectivo diseño hidrosanitario. Ya, entonces vamos a ello rápidamente. Para eso, voy a hacer un diseño de cero, de una edificación que vayamos haciendo. Directamente, inmediatamente voy a abrir el CYPE Planning Water System. Voy a abrir un nuevo proyecto, edificio ejemplo, lo voy a llamar. Y vamos a ello, entonces. Le doy el nombre. Ya tengo un proyecto creado donde está mi respectiva arquitectura, entonces lo voy a seleccionar directamente para importar esa arquitectura a mi modelo. Aquí está edificio ejemplo, le doy a aceptar. Y empezamos a importar el modelo. Aquí está, ya me lo he reconocido. Le doy clic de importar. Y le doy en aceptar. Ya. El modelo arquitectónico que se subió es este de acá. Ya. Este es el IFC Uploader. Es este, vamos a hacer el diseño hidrosanitario para esta edificación. Entonces, acá me pide configuraciones iniciales. Directamente yo tengo unas preconfiguraciones. Y le voy a colocar su respectiva configuración. Entonces, le damos a aceptar. Le voy a poner no. Ya está todo creado. Le doy en siguiente. Aquí me pide altura, agua fría y agua caliente. Sus respectivos niveles. Le puedo poner un nivel 0 o 0.05, digamos. Porque va a ir empotrado en el contrapiso. Aquí a este le puedo poner 1.5. Y podemos continuar con terminar. Entonces, ya hemos creado nuestro respectivo proyecto. Empleando la metodología BIM. Ya. El modelo que hemos importado es una edificación que se ha hecho. con esa respectiva metodología. Aquí está ya la edificación respectiva. Ahorita estamos en la vista 3D. ¿No? Y aquí podemos, ya podemos visualizar los respectivos aparatos sanitarios que se tienen en la misma, ¿no? O si lo vamos en transparente, lo vamos a ir visualizando inmediatamente, ¿no? A ver, aquí. Aquí se puede ver esa edificación. Aquí. ¿No? No olvido. Ya. Entonces, empecemos a ver el respectivo modelado. Voy a ir a la parte en planta. ¿No? Voy a ir importando las respectivas plantillas que nos van a servir para mejorar esa parte de la visualización. Voy a importar estos tres archivos. Como se ha utilizado la metodología BIM, en este caso, ya no es necesario darle altura de plantas porque directamente me lo has reconocido desde el modelo arquitectónico. ¿Ya? Entonces, simplemente ahora es asignar mis respectivas plantillas. ¿Ya? Entonces, ya tengo mis plantillas respectivas. Y le doy en aceptar. ¿Ya? Entonces, voy a ir modelando respectivamente nuestro diseño. Voy a asignarle. Ahorita estamos en la planta baja. Voy a asignarle lo que es planta baja acá. ¿No? Ya se puede visualizar. Hay que ocultar esta parte de acá. Ahorita lo vamos a ocultar. Y voy a la otra planta. Planta 1, lo mismo. Voy a asignar la parte de acá. Acá. Planta tipo. Y todos planta tipo van a tener. Ahorita lo vamos a planta tipo. Y ahora mismo lo vamos a planta tipo. Hasta el piso 5. Planta tipo. Y el piso 5 tiene la cubierta respectiva. Planta tipo. Y vamos a la cubierta. Ahí asignamos la cubierta. ¿No? Más o menos ya tenemos la cubierta respectiva. La planta baja. Y vamos a ir visualizando. ¿Ya? Luego, entonces, ya podemos empezar a hacer nuestro respectivo diseño. ¿Ya? Voy a... Quiero ocultar esto y no estoy acordando cuál era. Lo que quiero ver es la visualización respectiva de mi modelo respectivo. Y quiero ocultar esta parte, pero no me estoy acordando cómo era esta partecita. Ya. Entonces, vayamos a la parte del 3D. ¿Ya? Acá ya tenemos el modelo. Listo para empezar a modelar. Eh... Aquí le desactivaremos esta parte. Le vamos a desactivar. Esta partecita de acá. Ya. Lo voy a guardar acá. Y voy a continuar con la parte de acá. Lo voy a acordar ahorita cómo se hace esta parte. No me estoy acordando. Vamos a ir a la parte... Voy a guardar esta. Y vamos a abrir ahora el software, el Site Plan BIM Sanitario System. ¿Ya? Para seguir avanzando con el modelo. Hacemos doble clic. Y abrimos el software. También vamos a partir de lo mismo. Del mismo modelo Open BIM. ¿Ya? Ya. Ya lo tenemos acá. Acá. Y luego le damos de nuevo. Luego, eh... Aquí, edificio. Instalación. Sanitario. Versión 1. Aceptamos. También seleccionamos el mismo proyecto. Aceptamos. Y aceptamos. Voy a hacer... Ya una vez que importe, le doy acá y aceptamos. Y ya me está importando el respectivo proyecto. Ya está. Ha reconocido las plantas. Los recintos no tenemos. Y importamos una configuración. En este caso, este de acá. Lo aceptamos. Lo ponemos no. Y directamente terminar. Ya está todo. Lo aceptamos. Y ya nos ha abierto... El modelo respectivo. Está tardando un poco. Tal vez debía cesarlo. Esto es de acá. Para que... No, hay veces que cuando está con la plataforma del seminario, se comen muchos recursos. Y agota. Sí. Eso mismo iba. A mí me pasa que digo, pues si esto va rápido, claro, pero en pleno seminario esto... Sí. Esto lo cesaré porque este también está comiendo bastantes recursos. Y lo voy a volver a abrir después de este. Este ya está. Lo voy a guardar. Y ya está. Ahora sí. Y voy a... Directamente... Nuevamente, igual que en el Cyber Plumbing, Water System, le voy a ir asignando las respectivas plantas. Entonces, ya tengo que importar nuevamente acá. Importamos. ¿No? Y ya está. Eso es de acá. Y aceptamos. Ya lo tenemos. Aceptamos. Y listo. Nuevamente, ahora sí asignamos acá. A cada planta su respectiva plantilla. Rápidamente para que el tiempo no nos pise. Plantatipo. Plantatipo. Son las respectivas plantillas que tenemos. Y por último, la cubierta. La cubierta. Aceptamos. Ya. Ya estamos en la planta baja. Y directamente vamos a modelar la parte de las instalaciones sanitarias. Directamente vamos a Descargas. Y asignamos un inodoro. Inodoro. Acá, su respectiva descarga, lo coloco en este lugar. Luego, voy a asignar este otro que es un lavamanos. Ahí. Una ducha. Ahí. Y un lavaplatos. Acá. También está. Ya. Este de acá. Ya está. Prácticamente esos serían los aparatos sanitarios para este piso. Entonces, ubicamos las respectivas tuberías. Tenemos tubería vertical. Primeramente, para saber dónde vamos a ir a evacuar las aguas residuales. ¿No? Entonces, directamente, le pongo bajante sanitaria, aguas residuales. Y selecciono el diámetro para cuatro pulgares. Con su respectiva etiqueta. Y aceptamos. ¿No? Entonces, esta se va a aliar en este punto. Que vaya desde la planta baja hasta la cubierta. Y esta otra se va a colocar en este punto de acá. Igual. Que vaya desde la planta baja hasta la cubierta. Ya. Ya tenemos. Ahora, seleccionamos nuestro respectivo. Nuestras. Colocamos nuestras respectivas tuberías horizontales. Lo mismo. Acá. Le ponemos una pendiente para aguas residuales. Y le ponemos su respectiva leyenda. Acá. Cuatro pulgadas. Ya está. Le voy a poner su candadito. Aquí hay nivel inicial. Menos 0.35. Le voy a poner. Le voy a poner un candadito. Su respectiva etiqueta. Menos la cuota. Y que sea tramo maestro. Todo esto. Aceptamos. Y directamente ahorita para respetar esta salidita. Lo voy a ir con un quiebrecito. De 45 grados. ¿No? Entonces, se va a ir visualizando cómo está quedando nuestra respectiva instalación. ¿No? Si voy aquí en las capas. Entonces, le pongo esto en transparente. Y vamos a ir visualizando cómo van quedando las tuberías sanitarias respectivas. Entonces, le doy en actualizar. Y ya se puede visualizar mis bajantes respectivos y mis tuberías sanitarias. ¿No? O están bajo losa. No hay bebida en la misma. ¿No? Entonces, sigo modelando. ¿No? Voy a la parte. Aquí requiero una rejilla de piso también. Voy a poner una rejilla de piso. Acá. Y requiero una caja interceptora. ¿No? Entonces, voy a registros. Y busco en Arqueta directamente. Y busco una caja interceptora respectiva. Directamente para aguas residuales. Tengo aquí una gama. Aquí tengo una caja interceptora. Puedes poner este de 45. ¿Ya? Y a cero. ¿No? Aceptamos. Y lo voy a colocar en este punto. Ya está. Ahora, aquí también una desgrasadora vamos a necesitar. Igual. Voy a buscar una caja desgrasadora. ¿Dónde está? Aquí. No tengo otra. Según. Aquí está. Y lo voy a colocar también. Acá. ¿No? Más o menos en este punto. Lo voy a girar. Ahí. Ahí. ¿No? Y ya lo tenemos colocado. Entonces, ahora vamos a las tuberías horizontales. ¿No? Y vamos a seleccionar la que es de dos pulgadas. ¿No? El criterio mío lo vamos a seleccionar. Y esta que se ubique a menos 0.30 del nivel de piso terminal. ¿Ya? Con una pendiente del 2%. Eso también especificar. ¿No? 2%. Aceptamos. Y todas estas vamos a ir uniendo al respectiva caja interceptora. ¿No? Ahí. Ahí. Ya está. Y de la caja interceptora vamos a salir con 3 pulgadas. 3 pulgadas. Y una cota menos 0.32 tal vez. Ahí. Un poco más abajo. Y lo conectamos. A la tubería del inodoro. Ya está conectado. Y actualizamos nuestro 3D respectivo para ver cómo está saliendo. Ahí está. ¿No? Ahí se puede visualizar. Cómo está quedando. La instalación bajo losa. ¿No? Y se está conectando respectivamente. Entonces, lo mismo hacemos acá. Una tubería. En este caso. 2 pulgadas. Y en este caso. Una cota superior. A 0. Digamos. Voy a desactivar la cámara web. ¿Ya? Me está pidiendo que está un poco ahí. ¿Ya? Ahora sí. 0. Aceptamos. Y ahí. Y de aquí voy a ir en 3 pulgadas. hasta acá. Y le voy a poner bajo losa a menos 0.35. ¿Ya? O menos 0.30. Con 3 pulgadas. Aceptamos. y a partir de aquí vamos a llevarlo a este punto de acá. ¿No? Y ya estaría esta parte de acá. Otra vez también podemos actualizar el 3D. y se puede visualizar esa parte del lavaplatos. ¿No? Ahí va a estar. En este punto. ¿No? Aquí está su cámara perspectiva. Cámara desgrasadora. ¿No? Y esto estamos haciéndolo todo con BIM directamente. ¿Ya? ¿Qué más nos falta en esta planta? Yo creo que eso ya es todo. Vamos a ir a guardar. Vamos a ir a... Y copiaremos todo esto a la parte superior. ¿No? Entonces, le voy a poner copiar. Voy a copiar todo menos las bajantes. Y aceptamos. Y seleccionamos las plantas donde queremos copiar. En este caso, las 4 hasta las 5. Aceptamos. Y vemos... Aquí le deben cancelar. Que ya en las demás plantas ya se ha copiado la instalación tipo. Vamos a cubierta. Y aquí están las bajantes. Aquí ponemos su terminal de aireación. Vamos a esa parte. Si no me equivoco, está acá. Y buscamos la terminal de aireación respectiva. Aquí está. ¿No? Terminal de aireación. Seleccionamos. Y... Le ponemos... Terminal de aireación. Su etiqueta. Y aceptamos. Ahí. Es como una campanita, ¿no? Ahí. Ya está. Y le vamos a dar en guardar. Y vamos a ir viendo cómo está quedando el 3D respectivo. Si se puede visualizar acá. Hola, Uwe. ¿Has preguntado algo? No, no. Es que... Ahí va. Sí, está muy lento por el... Estoy... No me deja manipular bien las ventanas. Aquí está. Entonces, ya tenemos todos nuestro sistema totalmente ya con su respectiva instalación sanitaria. ¿No? Y aquí sus terminales de aireación. Ahí falta un poco, tal vez si lo actualizamos, ya va a estar. Ahora lo voy a cesar. Y continuamos modelando la parte de la planta baja. Aquí falta una cámara de inspección respectiva. Vamos a cámaras. Y vamos a arquetas. Y vamos a esta parte de acá. Buscamos una cámara de inspección. De 60 por 60 con una profundidad, digamos, aproximada de 50, digamos. Y aceptamos. Y la colocamos lo más próximo a la bajante. ¿No? Y otra más acá. Pero que sea un poco más con mayor altura. Tal vez de 60 o 65. Y aceptamos. Y lo colocamos. ¿Ya? Entonces, ahora conectamos una tubería horizontal respectiva a la parte... Escogemos una tubería de 4 pulgadas, en este caso. Y aceptamos. En este caso, me va a preguntar... Acá no he colocado la cota. Lo voy a bajar un poquito más. Que no esté a menos 0.30, está bien nomás. Puede ser hasta menos 0.40 incluso, ¿no? O menos 0.35, en este caso. Aceptamos. Y conectamos a la respectiva cámara. ¿No? Y acá lo mismo. En este caso, este puede estar más arriba. Menos 0.30, ¿no? 0.30, aceptamos. Y... Ahí conectamos. Y recién... Hacemos otra conexión. Ya, pero con una cota de menos 0.40. Con 2%. ¿No? Y lo conectamos. Ahí. Aquí vemos que tenemos una cota de menos 0.50. Aquí, entonces, menos 0.55. Podemos iniciar la nueva tubería. Y ya estamos acabando. menos 0.55. Aceptamos. Y... A la red municipal. Luego, vamos a la parte de menos 0.50. Luego, vamos a la parte de... En este caso, los registros. Está un poco lento. Pero... Voy a abrir el menú. Voy a abrir el menú. Aquí está. Entonces, punto de acometida. Y seleccionamos una acometida. A una cota de menos 1.20, digamos, ¿no? Y aguas residuas. Y lo conectamos. En este caso, si este sentido es, ¿no? Y prácticamente, la parte sanitaria ya estaría. ¿No? Guardamos. Y si actualizo mi modelito, acá, le voy a dar en actualizar. Ya se ven las respectivas cámaras, ¿no? ¿No? Ya construidas. Y respetando, aquí había habido unas vigas de arriostre. No estamos interfiriendo con las vigas de arriostre, ¿no? Porque esto también tiene su respectiva estructura, ¿no? Aquí se ve las zapatas respectivas, ¿no? Entonces, estamos respetando tanto chocarnos con la parte estructural, ¿no? Y así tenemos ya un diseño funcional, ¿no? Luego lo guardamos, esto. Y falta la parte pluvial. Vamos a la parte superior. Y acá, directamente, tenemos áreas de aporte, ¿no? Entonces, vamos acá y vamos a descargas. Y directamente, áreas de drenaje. Y etiqueta. Soltamos. Y más o menos, le doy el aporte respectivo. Tal vez sin F3, ahí nomás. Y trato de... Aproximar el área respectiva de aporte pluvial. ¿No? Lo voy a hacer en uno solo para que... Ahí. ¿No? Y aquí otro más, de acá. En este caso, ahí. En esta parte, ahí. Ahí, ahí, ahí. Y la parte circular. Ya está. ¿No? Ya están nuestras áreas de aporte para el techo. Y trazamos nuestra respectiva canaleta. Aquí ponemos canaleta de 15 por 10, digamos, centímetros, ¿no? De fierro galvanizado, ¿no? Entonces, lo ponemos ahí. Y que tenga... Más o menos una base de 102, ¿no? Ya. Un... Pendiente ser 25. Y esto, ¿no? Y empezamos. Aceptamos. Y... Más o menos va a ir de acá. Ahí. De ahí. Aquí. De ahí. Aquí. Si no me equivoco. Ya. Y ahí que sea mi bajante. Ahí se ubica mi bajante. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Otra vez. Ahí. Y lo mismo. Ahí. ¿No? Y... Ahí mismo... Podemos conectar. En este caso... A ver, voy a mover esta. Ya está. Y voy a poner mi bajante pluvial. Povería pluvial. Y... Aguas pluviales. Y... De 4 pulgares, ¿no? Bajante pluvial. Aceptamos. Y lo colocamos más o menos en este punto. Va a ser exterior, ¿no? Y que vaya hasta la planta baja. Lo mismo en este punto de acá, ¿no? Ahí mismo también. O aquí puede ser, tal vez. O aquí puede ser. Sí, no. O está la planta baja. ¿No? Y de aquí conectamos... Con una tubería. Aquí me faltan mis respectivos... Canalones. O canaletas. Ya. Y aceptamos también. En este caso... Ya partiendo de este punto de acá. Y ahí. Ahí. Y este último... Acá. Y de ahí recién conectamos... Nuestra tubería... Horizontal pluvial. Y aquí está. Está un poquito lento, pero... Funciona. ¿Ya? Entonces, aquí... Menos... 0.20... O 25, tal vez. De cuota... Con 2%. Y lo conecto... Y lo conecto... La canaleta... Con la bajana. Ya. Y lo mismo... Esta canaleta... Con esta bajana. Y ya estaría... Nuestro diseño. Acá... Voy a mover... Voy a mover esta parte de acá. Edición. Mover. Y voy a mover... Ahí. Eso para que conecte... La parte del área... Que vamos a evacuar. Ya. Ya. Eso está bien ahí. No problema. Voy a guardar. Y tengo que también darle... La intensidad pluvial. Digamos. Yo me ubico ahora en lo duro. Lo duro. Y le voy a dar la intensidad pluvial... De 50 milímetros por. Ya. Y aceptamos. Aquí... Tal vez esta parte de acá... Debería dividirlo en dos áreas. Pero... Ya. Se entiende esta parte. Ya. Lo vamos a guardar. Y vamos a actualizar el modelo. ¿No? Ahí está. Respectivo... Las respectivas bajantes... Y sus canaletas. Respectivas de evacuación. ¿No? Y... Por último... Las salidas... De agua. En oruro... Ojo que en oruro... Lo que hacemos... Esto debe estar más pegado. Eh... Todo lo que es aguas pluviales... Directamente... Lo... Evacuamos a la calle. ¿Ya? Ya que no contamos con un sistema... Pluvial... Eh... Un sistema de drenaje pluvial. ¿Ya? Entonces... Se lo evoca... A las calles. A las cunetas. ¿No? Entonces voy a mover... Este... Un poquito más... Pegado... Hacia la columna. Ya... Ya ahí lo dejaremos más. No va a estar... Y tubería horizontal. Horizontal. Entonces... La tubería horizontal... Lo voy a poner... A menos... En este caso... A cero, digamos. A nivel de la calle. Cero. Cero punto uno. ¿Ya? Y... Aceptamos. Y... Aguas pluviales. Ahí está. Y este otro... Lo mismo. Hacia la calle. Y... Nuestras salidas respectivas. Puntos de salida. Y aguas pluviales. Y en este caso... Lo ponemos a cero. ¿No? A cero. ¿No? Y puedes poner... Hacia la calle. ¿No? Calle. Listo. Aceptamos. Y... Lo conecto. Ahí. Y este otro... Ahí. Ahí. Ya estaría. Guardamos. Y veamos el 3D respectivo. ¿No? Ya está. Mi... Aguas pluviales. Y aguas sanitarias. ¿No? Y prácticamente ya estaría terminado el diseño. Más que hacer su respectiva comprobación. Guardamos. Y... Actualizar resultados. ¿No? Todo está correctamente dimensionado. ¿No? ¿Ya? Entonces, esa sería una manera de trabajar con metodología BIM. Esto lo voy a actualizar. Aquí está. Respetando. Ya viendo las interferencias respectivas. Lo voy a agrandar nuevamente. viendo las interferencias respectivas con la estructura. ¿No? Si vamos un poquito más allá, en esta parte de acá. Podemos ver que coincide con los aparatos sanitarios modelados. ¿No? En este punto. ¿No? Entonces, de esa manera se trabaja con metodología BIM. Y al mismo tiempo, se va diseñando. ¿Ya? Ya se puede evitar las interferencias directamente. Entonces, podemos ya plotear los planitos respectivos. Y... Podemos mostrar un 3D del edificio. Digamos. La cimentación no. Mostrar escala. Mostrar de XF. Escala 1 a 100. Ya. Todo. Aceptamos. Y ploteamos el plano respectivo. Imprimir todos. Y aquí, sanitario. ¿No? Aquí le pongo otra carpetita. Escriptorio. Y semana de ingeniería civil, SIP. Ahí. Sanitario y pluvial. Aceptamos. ¿No? Y ya están nuestros respectivos planos. Donde tenemos que hacer unos ligeros ajustes, pero ya son muy pocos ajustes los que hay que hacer para su respectiva presentación. Ahorita, tarda un poco por el hecho del consumo de recursos que es elevado, ¿no? Por el, aparte de, de la videollamada, ¿no? Pero, está. Porque trabaja tranquilo. Yo trabajo con dos programas de SIP al mismo tiempo abiertos y no es así de, no tarda tanto en esta especie. Y aquí está, ¿no? Aquí está la parte, la parte pluvial, ¿no? Aquí, por planta, piso 4, piso 5, ¿no? Listo. Para colocar un carimbo respectivo para su respectivo floteado, ¿no? Su simbología respectiva, ¿no? Y la respectiva inodoro, la mamada, ¿no? La descripción, ¿no? De los aparatos sanitarios respectivos. Aquí está un 3D. Tal vez lo hubiera podido sacar un poco mejor, pero esto no es necesario. ¿No? Y algo, algo muy, muy interesante de esto es, ¿qué puedes hacerlo todo desde la parte de, ya directamente, tanto en CAT como en, con metodología BIM? ¿No? Todo eso se puede hacer. Tanto en CAT como metodología BIM. Bueno, yo creo que ya no alcanzo a hacer el otro. Quería hacer agua potable más, pero dado que un poquito se ha puesto lento, no creo que alcance más a hacer ese otro. Así que, pero es prácticamente lo mismo y vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Es decir, el programa prácticamente funciona igual. O sea, he visto uno. Yo creo que es suficiente. Ok. Muchas gracias, Armando. Bueno, estoy abierto a sus consultas respectivas. Sí. Bueno, vamos con ello. Ahí tenemos cinco minutos. Pregunta, pregunta, pregunta. No tengo claro para qué es finalmente el modelo BIM si las plantas del edificio, para hacer el cálculo sanitario, hay que introducirlas manualmente. Gracias. Las plantas del edificio. Bueno, sí. Ah, ya. Ya. En versiones, esto ya se corrige en el Cyber Plumbing Water System, donde colocas la, ¿cómo se llama? La parte, a ver, voy a abrir el programa. En el Water System, ya está esa parte corregida. Y en el Sanitary System, ya en las siguientes actualizaciones, esa parte también ya se va a corregir. O sea que ya no quieres colocar plantillas de CAD, porque ya te va directamente a dar la respectiva plano en planta del modelo BIM. ¿No? Listo. Después pregunta, Sofía. Buenas. ¿Existe mucha diferencia del cálculo en hacer el cálculo con CIP-MEP a realizarlo con CIP-Plumbing? La diferencia sí hay bastante. Bueno, en la parte de ordenación de los datos, es la diferencia, ¿no? Esto no les he mostrado. En el CIP-CAD-MEP me bota como en forma de lista, ¿no? Pero acá el CIP-Plumbing Sanitary System me lo exporta como tabla. Y eso es mucho más entendible. Ahorita que lo abra y les muestro. De todas maneras, para Latinoamérica, yo directamente les diría que salten a CIP-Plumbing. Se le van a ir incorporando más normativas con el tiempo. Les da mucha más posibilidad a la hora de meter por determinados parámetros. CIP-CAD-MEP está bien, tiene sus ventajas. Pero yo, personalmente, vamos, yo para Latinoamérica les diría que si van a empezar con uno directamente con CIP-CAD, CIP-Plumbing, ¿vale? Aquí está. ¿Aquí te está tardando? Ahí está. Vale. Y vamos a resultados. Ya me muestro los resultados respectivos. Y ya me vota como en formato tabla, ¿no? Las unidades de descarga hidráulica acumuladas, ¿no? Es mucho más, la forma de presentación de los resultados, mucho más entendible que en CIP-CAD-MEP, que también es bueno. Pero acá me gusta más este formato en formato de tablas, ¿no? Esa sería una de las principales diferencias, ¿no? Bueno, a ver si nos da tiempo alguna más. Pregunta, Sofía. Buenas, ¿existe un... Perdón, Claudia. ¿Tienen previsto hacer CIP-CAD para dispositivos Mac? No. Es decir, todo lo que es Android, iOS, para la realidad virtual y demás. Pero sería... Acabará antes, saltando todo esto, dejar de trabajar con ordenadores que, hasta donde yo sé, no, no. Hay programas que algunos ya sí corren Mac, pero, bueno, por quitarme los, o sea, le diría que no. O sea, el CIP trabaja para Windows. Diana Dueñas. Pero, vamos, que ya le digo, antes seguramente dejaremos de trabajar con ordenadores. Como les decía antes, está eso mucho más cerca de lo que... Bueno, siguiente, Diana. ¿En este momento está trabajando solo con CIP-Sanitary System y a la vez puede verse el 3D? ¿O tiene otro programa abierto a la vez? No, se ve a la vez. Tienen en los nuevos programas, abajo a la izquierda, están viendo su, digamos, su televisor en la nube, incluso. Es decir, usted en ese panel de abajo a la izquierda no solo estaría viendo lo que está haciendo usted, estaría viendo lo que están haciendo el resto de sus compañeros, el estructural, el eléctrico, el... Todo el mundo. Diana. Es decir, no necesita ir... Ah, vale, que continúe. No hay que ir cambiando a cortes para hacer los planos hidrosanitarios. No necesita ir cambiando a cortes. No sé exactamente lo que es cambiar a cortes, pero no, en cualquier momento usted saca los planos. No sé si le he entendido bien, Uber, o... Bueno, tal vez está refiriéndose a la parte de elaboración de planos. También contamos con el... Si no me equivoco, el... Open BIM Layout, si no me equivoco. Ah, vale, vale. Exacto. Y ahí, con eso, se puede elaborar planos mucho más... Mucho mejores en la parte sanitaria, ¿no? Vale. ¿Se pueden visualizar los planos generados en CIP Architecture? Bueno, sí. Y, por último, Carlos Humberto, ¿cómo se pueden sacar presupuestos de obra con la metodología BIM? Sí, pues, si quieres ahí, Uber, si entras en la pestaña de presupuestos... Exacto. Vamos a ir a presupuestos ahora mismo. Puedes sacar un presupuesto, si quieres, imponerle precio, y así, pues, solo poner las mediciones ya es bastante impresionante. Ok. Sí, sí, me parece bien. Bien, entonces, acá ya tenemos nuestra respectiva instalación sanitaria y le vamos a dar su respectivo presupuesto, ¿no? Entonces, vamos a dar en actualizar medición. Hay que hacer un breve mapeado, ¿no? Lo vamos a hacer aceptar. Y vamos a elaborar... Si tienes banco de precio, de una te pone el precio, pero, como vamos ya un poco fuera de tiempo, lo que va a mostrar el ingenio Uber es cómo se monta el presupuesto con las mediciones que ha obtenido del cálculo. Y hay mucho profesional que dice, bueno, pues yo para mis cosas le puedo ir poniendo precio a mano, pero, insisto, en otra sesión podríamos ver... No sé si en la última, que del viernes, que habrán de presupuestos, el ingeniero, si sea el arquitecto Sergio, mostrará esta parte, pero, vamos, lo que... Si ya tienes tu propio banco de precios, acepta el presupuesto. Acá simplemente hay que mapear lo que... Decirle al CIPCAT, al CIP Plumbing, que si mi tubería, a cuál tipo de tubería para presupuestar corresponde, digamos, ¿no? Entonces, lo voy a ordenar por códigos, tal vez. Y simplemente aquí me lista los que no están listados, como se puede decir. Entonces, directamente, le vamos a ir colocando su respectivo, en este caso, ASC, ¿no? Entonces, le vamos a poner ASC a todas las tuberías de aquí hasta aquí y le coloco... Le estoy mapeando, ¿ya? Esto es... Como no es una clase, no me voy a detener mucho a explicar qué es cada cosa. Y acá le voy a dar su otro mapeado a lo que son los artefactos sanitarios. En este caso, puede ser el UAP, digamos, ¿no? Entonces, le doy clic ahí y UAP, ¿no? Estoy mapeando y le doy luego aceptar para que me reconozca. Le doy sí directamente y me va a ir elaborando sus respectivos presupuestos. ¿No? Con un banco de precios ya se puede tener, ¿no? Aquí le colocamos el precio, pero ya me ha cuantificado las tuberías pluviales de 4 pulgadas son 27 metros. Tuberías pluviales de 2 pulgadas 26 metros. De 3 pulgadas 9 metros. ¿No? Las cantidades de artefactos sanitarios, en este caso, ¿cuántos inodoros tenemos? Tenemos 5 inodoros. ¿Cuántos lavaplatos? 5 también. ¿No? Y también la parte, bueno, todo ya tomélo cuantificado. Solo es cuestión de colocarle un precio respectivo y ya me saca el presupuesto directamente. Sin necesidad de recurrir a otro programa externo. Incluso, si te acercas Uber ahí al modelo BIM y pinchas sobre cualquier tubería. Exacto. Ahí también me ubica. Y te lleva a la parte del presupuesto. Bueno, pues, nada, Uber, muchísimas gracias. Cada vez que enseñamos alguna cosita, aquí se fijaron las preguntas, pero ya no puede ser. No puede ser más, de verdad. Muchísimas gracias, Uber, por tu aportación en este día y muchísimas gracias a todos los que están en el seminario. y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Armando, por este espacio. Y bueno, mi objetivo de esto, de esta presentación era mostrar la velocidad en la que se puede modelar un diseño sanitario y lo rápido que se pueden obtener los entregables y también el presupuesto como estamos viendo ahora mismo. Y por último, ahora mismo yo estoy dictando un curso del manejo del Cyperplumbing, Water System, del Cyperplumbing, Sanitary System, ¿no? Y ahorita ya vamos por el módulo 2, ¿no? Entonces, tal vez si alguien quiere todavía unirse al curso, está a tiempo, cualquier consulta me lo dice a mi persona, pero aquí les voy a mostrar el afiche del curso que se está dictando ahora mismo, ¿no? Bueno, eso es todo y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes y muchas gracias Armando por este espacio y ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!